¡Buenas tardes! ¡Arianita, buenas tardes! ¡Eres la primera en conectarte! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¿Cómo has estado? Cuéntame. ¿Bien? ¡Bien! ¡Muy bien, amor! ¡Dime, dime! ¡Ahí ingresan más amigos! ¡Ahí ingresan más amigos! Está mi amigo Diego, mi amigo Rafael, mi amigo Milan, mi amigo Daniel. ¡Buenas tardes, chicos! ¡Muy bien! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, mis triquis, mis amores! ¡Muy bien! ¡Mientras van ingresando nuestros compañeritos, vamos a ir orando! ¿Está bien? ¡Manito derecha arriba, que vamos a orar! ¡Vamos a orar! ¡Junto, junto, junto a mis peritos! ¡Cierto, mi dedo! ¡Mis ojitos! ¡Que voy a hablar con usted! ¡Dios! ¡Amado Dios! ¡Amado Dios! ¡Te damos muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Por un nuevo día! ¡Por un nuevo día! ¡Por una nueva semana! ¡Por una nueva semana! ¡Bendice a todos los niños del mundo! ¡Bendice a todos los niños del mundo! ¡Y ayúdanos! ¡Y ayúdanos! ¡A ser obedientes! ¡A ser obedientes! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Muy bien, chicos! Quiero que mi amigo Diego, que está muy atento, me diga ¿Qué día estamos hoy? ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Muy bien, Diego! ¿Alguien sabe qué número? ¡Lunes! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Lunes! 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 ¿Seguimos en noviembre o ya estamos en diciembre? Pero, hoy es el último día de noviembre. Mañana empezamos diciembre. Y, mañana, un compañerito que estoy mirando... ¡Cumpleaños! ¡Dime, Dieguito! ¡Mis, mis! No te preocupes, amor. Cuando te acuerdes, me avisa. ¿Está bien? Dime, Danielito. Buenas tardes. Ya, lo que te quería decir es esto. ¿Por qué? ¿Te cuento un chiste? ¡Claro que sí, amor! Pero me esperas un ratito porque ahorita vamos a cantar el himno. ¿Ya? Luego del himno, preparas tu chiste. ¿Está bien? ¡Muy bien, mi Dani, Dani! ¡Ahora sí, chiquis, chiquis! ¡Mis, hoy vamos a hacer himno nacional! ¡Exacto! Mira, mi amiga Ariana ya está ubicada como niña grande que va a pasar a primaria. ¡Muy bien, listo! Ya está con su mano en el corazón, como todos mis ositos, que ya se están alistando para el himno nacional de Guatemala. ¡No! ¡Y el Perú! ¡Y el Perú! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ahora sí, vamos a cantar nuestro himno nacional! ¡Part照 GUARRA! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, vamos a cantar describe stress! Muy bien, niños, todos grandes, parados derechitos. 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 ¿Puedes decirnos tu chistecito para empezar bien la semana? A ver, amigo Danielito. Hay un vago sentado en la silla. Otro vago sentado, luego, otro vago comiendo. Y otro vago sentado viendo la tele. ¿Cómo se llama la obra? Vagos diferentes. Ay, amigo Daniel, bien gracioso. Muy bien, chicos. Hoy tenemos concurso. Hoy tenemos concurso. El día viernes ganaron las niñas, pero los niños empezaron a ganar. ¿Ustedes acuerdan que los niños estaban ganando? Dime, amigo Diego. Mi amigo Diego quiere hablar. Mi amigo Diego. Activa tu micrófono, activa tu micrófono para poder escuchar. Sí, el loco de los niños, creo. Sí, estaban ganando los niños. Y luego las niñas empezaron a ganar y a ganar hasta que al final les ganaron. Pero hoy tenemos una pequeña práctica repaso para nuestro examen. Sí. Dime, Valentina. Ah, este, hay cámara apagada. Ah, exacto. Vamos a pedirle a nuestro amigo Misael, a nuestra amiga Nicole, a nuestro amigo Aníbal y a nuestro amigo Rafael que activen sus cámaras. Muy bien. Voy a pasar lista rápidamente, siendo las tres y nueve. Misa, les daño el baño. Ah, ya, está bien, está bien. Muy bien. Sí, mañana les daño porque me he mojado y me robé. Mañana, les cuento, les cuento. Me he mojado un poco. Mañana es el cumpleaños de un osito. En diciembre empiezan los cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de un osito cuyo nombre empieza con la A. ¡Adriano! ¡Sí! Mañana es el cumpleaños de nuestro amigo Adriano Rodríguez que va a cumplir mil años. ¿No, amigo Adriano? ¿Cuántos años cumples? ¿Mil? ¿Cien? ¡Seis, seis, seis! ¡Seis! ¡Ah, yo pensé que ibas a cumplir mil años! ¡Mil! Pero todavía no es grande. Cuando son grandes, ahí cumple. ¡Ah, ya! Gracias, Valentina, por tu aclaración. ¡Sí, amigo! ¡No, yo tengo seis años! ¡Ya tienen seis años! Por ejemplo, mi amigo Diego es de diciembre. Mi amiga Ariana es de diciembre. Mi amiga Tanya Rose también es de diciembre. Mi amigo Adriano también es de diciembre, ¿ve? Tenemos muchos amiguitos que cumplen en diciembre. Mi amigo Lucio es de enero. Y así vamos avanzando. ¡Muy bien, chicos! ¡Hoy tenemos concurso! ¡Mil! Dime, Valentina, te escucho. Yo ya tengo seis. Valentina ya tiene seis. Está grandota mi amiga Valentina. Ya no le queda su bandil. Mi amiga Valentina ha crecido mucho. Mi amiga Valentina, yo también quiero ser así, alta. Mi plan es el mío. Yo tengo cuatro de mis. Muy bien, excelente. Y aquí voy a cumplir siete años, pero todavía falta un montón. Falta un montón. Muy bien, chicos. Ahora sí. Nicolás, buenas tardes. Voy a pasar lista. ¿Sí? No los voy a ver porque ahorita voy a ir a ver la lista. Y deben activar su micro solo los niños, solo los niños que llamen. ¿Está bien? ¡Empezamos! Bueno, mi amiga Rose ha pedido licencia. ¡Aquiño Pitman! ¡Presente! ¡Presente, presente! ¡Bermejo López Rafael Mauricio! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Bravo Sánchez Misael Yaret! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Cruz Cruz Milan André! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Espinoza Espinosa Lucero Esmeralda! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Garcés Castillo Lucio Ricardo! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Guamán Abad Tracy Nicole! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excellent! ¡Lavado Pinedo Aníbal Alessandro! ¡Lavado Pinedo Aníbal Alessandro! ¡No está! ¡No está! ¡Mi amigo! ¡Losano Pajuelo Valentina Alexandra! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Madueño Castillo Nayara Ángela! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Malca Torres Caterin Arianna! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Rivera Becerra Nicolás Ale! ¡Mis, algo pasó y es que cuando se quiera decir algo! ¡Rivera Becerra! ¡Ah, ya! ¡Es el internet de mi amigo Rivera! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar! ¡Y ahí está mi amigo! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Muy bien! ¡Rodríguez Valdés César Adriano! ¡Cuyo cumpleaños es mañana! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bera Rojas Daniel Boris! ¡Muy bien! ¡Me quiero contar algo! ¡Ya amor! ¡Ahorita voy a terminar la lista! ¡Ya amor! ¡Un ratito! ¡Espérame por favor! ¡Sólo me falta mi amigo Diego! ¡Ya también te quiero decir algo! ¡Virgues Gatica Diego Emanuel! ¡No está! ¡Sí! ¡Ahí está mi amigo Diego! ¡Cómo que no está! ¡Ah, ahí está bien presente! ¡Muy bien, amigos! ¡Sí, la señal se corta! ¡Ah, se está cortando la señal, ¿no, chicos? ¡Ay, eso está pasando! A ver, vamos a ver. ¿Ahora sí? ¿Si me muevo, me ven? ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Dime, Nayara! ¡Miren, Esther! ¡Miren, Esther! ¡Toma lista! ¡Ángela! ¡Es Ángela, no es Ángela! ¡Miren, Esther! ¡Sí, es Ángela! ¡Ángela! ¡Muchas gracias por esa aclaración! ¡Aníbal, ahí estás! Ahora te voy a poner. A ver, lo voy a llamar nuevamente, ¿ya? ¡Lavado Pinedo Aníbal Alessandro! ¡Pues adelante! ¡Ahora sí! ¡Muy bien, chiquis triquis! Como mi amigo Lavado Pinedo ha llegado, va a competir contra mi amiga Nicole. ¡Ahora empiezan las competencias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nícal, mícal, mícal, mícal! ¡Vamos! ¡Aníbal, Aníbal, 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 Nicole! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Escuchen! ¡Escuchen lo que tienen que hacer! Hay una imagen. Arriba, ¿ya? Ustedes tienen... Y debajo hay tres palabras. Ustedes tienen que ver la imagen, leer las palabras de abajo y encerrar la palabra correcta. Solamente para Nicole y para Aníbal. Si una niña que no es Nicole encierra, automáticamente pierden todas las niñas. Y si un niño que no es Aníbal encierra, automáticamente pierden todos los niños. ¿Está bien? Dada la regla del juego, ¡empezamos! Aníbal y Nicole, ¡miren bien la imagen! ¡Mis! 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 ¡Ah! A ver, dime Valentina, te escucho. Este... Este... Debes apagar el anotador de los niños y poner los que están participando para que no puedan rayar así como ya rayaron. Sí, pues, ahorita no te preocupes. Ahorita están haciendo la prueba, mis amigos. Amiga Nicole, raya la pantalla. Y amigo Aníbal, raya la pantalla. Para que puedan... Para que pueda ver... Muy bien, excelente. Negro y rojo. Negro y rojo. Muy bien. En tres... Dos... ¡Uno! Muy bien. Muy bien. Excelente. ¡Fue trabajo! Vamos a ponerle punto a los dos. ¿Está bien? Esta vez se van a llevar punto a los dos. Se van a llevar punto a los dos. Escuchen. La primera ronda van a ser punto a los dos. La segunda ronda sí voy a calificar al más rápido. ¿Está bien? Seguimos. Allá. Una regla, una regla. Levante la mano a los que saben cambiar de color su anotador o su lapicero. Muy bien. Los niños van a utilizar el color azul. Y las niñas van a utilizar el color rojo. ¿Sí? ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿ya? Esa solamente fue una prueba. Los niños van a utilizar su color azul. Y las niñas van a utilizar su anotador de color rojo. Sí. Muy bien. Nuevamente, ahora sí. Aníbal con Nicole. Todas las niñas van a utilizar rojo. Pero escuchen. No todas las niñas participan. Solamente los que yo llame. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora. Nuevamente va a participar Nicole y Aníbal. ¿Ya? Dada esa regla. Nuevamente, Nicole y Aníbal. Raya la pantalla. Porque voy a cambiar de imagen y de ejercicio. Raya la pantalla Nicole de rojo y mi amigo Aníbal de azul. Por favor. Rojo. Cámbiale por rojo. En la parte donde dice color. Debe haber un puntito ahí. Muy bien. Ese es de mi amiga Nicole. Amigo Aníbal, ¿puedes rayar tú de azul, Aníbal? Cambiarle de azul. Muy bien. Ya está mi amigo Aníbal. Muy bien. Entonces, ahora sí les voy a cambiar de ejercicio. Esa fue la prueba. Ahora empieza la verdadera competencia. Empieza. Ahora. Miren la imagen. ¿Cuál es la palabra que corresponde a esta imagen? ¡Punto para las niñas! Por un segundo. ¡Uuuh! Muy bien. Excelente. Excelente. Esperemos un ratito para llevar la cuenta. Ahora sí. Ya está. Acá tengo mi papel. Muy bien. Las niñas van un punto. Listo. Seguimos. Se enfrenta a mi amiga Valentina Lozano. Se va a enfrentar a mi amigo Milán Cruz. Y ¿dónde está la barra, chicos? Milán. 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 Valentina. Valentina. Milán. 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 Muy bien. Rampago micros en tres, dos, uno. Y empezamos. Recuerden, las niñas de rojo, los niños de azul. Y este juego empieza en tres, dos, uno. ¿Qué palabra corresponde a la siguiente imagen? Mil. Dime, Valentina. Te escucho, te escucho. ¿Qué color? ¿Qué color usan las niñas? Las niñas rojo. Acuérdense, las niñas, todas, cuando les toque su turno, es rojo. Y los niños azul. ¿Está bien? Una última vez. Empezamos en tres. Dos. Uno. ¿Qué imagen, perdón, qué palabra corresponde a la siguiente imagen? Goma. Han puesto. Es goma. A ver, nuevamente, indico. Punto para nadie. Los niños. ¿Qué color tienen que activar su anotador los niños, los varones? Azul. Azul. Muy bien. Y las niñas, ¿qué color tienen que activar su anotador? Rojo. Muy bien. Este punto queda inválido. Muy bien. Ahora sí, tenemos que cambiar. Nayara. Nayara se enfrenta a mi amigo, Misael Bravo Sánchez. Vamos, ¿dónde están las barras? Misael. 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 es al revés. Escuchen. Ahora está la palabra arriba. Tienen que leer la palabra. Y ahora hay varias imágenes. ¿Sí? Ahora es al revés. Pongo la palabra arriba. Sí, tienes que leer, tienes que dibujar, tienes que entregar lo que es, lo que dice. Ajá. Ahora está la palabra. Las imágenes tienen que encerrar. Y ahora tienen que encerrar la imagen que corresponde a esa palabra que está ahí. Vamos, ustedes pueden. Vamos a leer la palabra y encerramos la imagen que está ahí. ¡Uy! Punto para los niños. ¿Por qué? Porque mi amiga Nayera marcó la mitad y le faltó la otra mitad. Y mi amiga Misael encerró rápido. ¡Mí, yo no le he hecho la mitad! ¿No has hecho la mitad? Ahora voy a ver en la grabación quién ha sido entonces. ¡Mí, mí, mí! De nuevo, de nuevo, mí, porque el internet está lento, quizás está por internet. Ya, listo. ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno! La misma imagen. La imagen. Leemos la palabra y encerramos. ¡Punto para los niños! ¡Estamos en empate! ¡Empate! ¡Mí, yo encerra primero! ¡Ah! Me apareció... Me apareció... Me apareció... Me apareció el que estaba de azul primero. Creo que es el internet, chicos. ¡Ah! Nos está jugando una mala pasada. A ver. La última. Están de empate las niñas con los niños. Para desempatar necesito... ¡A mi amiga! ¡Mí! ¡Dime Misael! ¡Yo gané! ¡Ganaste, amor! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡A necesitar! ¡A la yeh! ¡Y he hecho! ¡Anda y envisa a él! Me apareció el azul primero, amor. Me salió el azul primero que encerró a mí. A mí me apareció primero el azul. ¡Muy bien! ¡Va a competir mi amiga Ariana! ¡Se enfrenta a mi amigo Eric Patrick Arón! ¡Y dónde están las barras! ¡Ariana! ¡Ey! ¡Ariana! ¡Ey! ¡Ariana! ¡Ey! ¡Ariana! ¡Ey! 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 ¡ la palabra que corresponde a la imagen. Ahí está la imagen arriba y tenemos que encerrar la palabra que corresponde a la imagen. Muy bien, muy bien. Amigo Eric, ¿de qué color está tu anotador, Eric? ¿Está azul o está rojo? ¡Rojo! ¡Ah, ya! ¡Rojo! Recordemos, los niños tienen que estar de azul y las niñas tienen que estar de rojo. Nuevamente, ¿ya Eric y Ariana? ¿Sí? Muy bien, arriba aparece una imagen. Tienes que ver la imagen y leer rápidamente las dos palabras. Y la palabra que corresponde a la imagen de arriba la tienes que encerrar. la palabra. ¿Está bien? Muy bien. Nuevamente. Vamos, amigo Eric. Tu anotador debe ser azul y de Ariana, el rojo. Uy, por medio segundo ganan las niñas. ¡Dos a uno! Uy, chicos, necesitamos... ¡La niña va primero! Necesitamos... ¿Qué se enfrenta a Lucero? Rafael se va a enfrentar a Lucero. ¿Dónde están las barras, chicos? ¡Miren! ¡Lucero! 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 ¡Lengua con palabras! ¡Lucero! No pude oír nada porque el internet se había ido. ¡Ah, ya! Te toca participar, te toca enfrentarte a Lucero. Y ahora, escuchen. Ahora vamos a ver cómo se escribe de manera correcta. Hay una imagen ahí y hay dos palabras, pero hay una que está mal escrita. Así que ustedes tienen que ver Rafael, Rafael y Lucero tienen que ver la manera correcta de cómo se escribe esta imagen y encerrar la manera correcta de escribirla. ¿Está bien? ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno! ¿Cómo se escribe esta imagen? Recuerden... ¡Ay, ya! Un ratito, un ratito me congelo, me congelo un ratito. Rafael, tu anotador tiene que estar de color azul. ¡Yo no fui! No, no, no te preocupes, amor. No te preocupes. De repente no has escuchado. Tu anotador, el anotador de los niños, tu lapicerito que vas a escribir en la pizarra debe estar de color azul. ¿Ya, Rafael? Y el lucero tiene que estar de rojo. ¿Sí? Muy bien. ¡Empezamos! ¿Cuál es la manera correcta de escribir esta imagen? ¿Cuál será? ¡Punto para los niños! ¡Mis! 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 ¡No fui yo! ¡No has sido tú! ¡Mmm! ¡Ya sé quién fue! ¡Gana! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No tradurimos! ¡Gana! ¡Rofo dijo! ¡Nuevo! ¿Qué hacemos? ¡Nuevo! Le quitamos el punto a los niños. ¡Dime, Ariana! ¡Le quitamos el punto a los niños! Le tenemos que quitar el punto a los niños porque yo dije hay una sola regla que si un niño que no es el que está participando ¿Quién fue? Yo vi ¿Quién fue? Participa automáticamente pierden los niños y lamentablemente tenemos que aprender a seguir las normas desde pequeñitos ¿sí? para que nos vaya bien en la vida y la vida muy bien ahora sí nos detenemos aquí las niñas van dos y los niños van cero ¿está bien? las niñas van dos y los niños van cero tenemos que aprender a seguir las normas ¿está bien chicos? desde pequeñitos no se pueden ganar muy bien pero niños se pongan tristes no se me pongan tristes igual vamos a seguir jugando pero más tarde ahora los niños tienen cero puntos vamos a sacar nuestras fichas porque yo preparé fichas para ustedes ¿alguien llenó el hilo que tiene que todos sus puntos tienen que llegar hasta cero? sí si así los niños llegan a cien puntos y un niño que no llamé participa su punto se vuelve cero ¿y el cero tiene valor? no no es importante respetar las reglas ¿está bien chicos? muy bien ahora sí sacamos nuestras fichas yo ayer les envié estas fichas de aquí y vamos a trabajar vamos a trabajar a ver espérenme un ratito muy bien yo lo pongo muy bien yo lo pongo yo lo pongo uy amor yo eso lo envié ayer en la tarde y lo volví a enviar en la mañana en caso no tengas lo puedes imprimir luego y trabajarlo en casa ¿está bien? pero esta es una pequeña práctica vamos a trabajar estas fichas listo vamos a hacer bueno el notador yo lo he yo no no saqué copia por favor ya está bien amigo amigo Eric mi amigo Eric y mi amigo Milan van a trabajar conmigo aquí ¿ya? a ver Eric solamente Eric ¿ya? yo aquí estoy viendo quién es la persona que está trabajando muy bien Eric por favor escríbeme el nombre de esta imagen que voy a encerrar de verde ¿ya? voy a activarte voy a activarte tu anotador ahora sí los demás también en nuestras propias fichas vamos a escribir yo 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 solamente mi amigo Eric está bien por ahora por ahora muy bien ahora sí voy a espera Eric un ratito voy a ponerte la imagen más grande ¿ya? para que puedas escribir mejor voy a poner la imagen más grande a ver vamos a ver si se puede ya está ahora sí muy bien ahora sí a ver ajá ya a ver espérame Eric espérame Eric un ratito espérame por fin ya está ya un poquito más grande ¿ya? ahora sí ya sabes que es limonada lo que tienes que escribir aquí muy bien Eric ahora sí solo Eric yo estoy mirando muy bien ustedes también chicos ustedes también muy bien li mo sí Eric se te va a hacer un poco difícil hacemos algo saca tu cuaderno de comunicación saca tu cuaderno de comunicación y escribe la palabra limonada está bien sí claro amor se te va a hacer un poco difícil porque la pantalla del celular o a veces de los dispositivos es un poco pequeña ya saca tu una hojita y vamos a escribir la palabra y luego ya en casa lo dibujas ya muy bien ustedes ya escribieron la palabra limonada chicos escribimos ¿sí? no vamos Misael a ver voy a ver si el último en terminar es una niña las niñas vuelven a cero escuche las niñas van dos putos tenemos que escribir el nombre de las imágenes por ejemplo la L con la I la primera letra con la L con la I la L con la I sí todo el nombre completo el nombre completo ¿cómo se llama esto? que es limonada todo el nombre completo limonada mo la L con la I la L con la I después de la L con la I la M con la O limonada la L con la A no, esto no va a tener cero porque esto no escribe esto no escribe vamos Misael si Misael no escribe los niños pierden automáticamente si el que termina último es una niña las niñas vuelven a cero pero escuchen si es que terminan primero las niñas las niñas suman cinco puntos más y si todos los niños terminan primero los niños suman cinco puntos más así que vamos trabajando terminé terminé a ver Danielito enséñame tu ficha solamente la primera la segunda está bien amor está bien enséñamela enséñamela por favor a ver wow mi amigo Daniel ya terminó mi amiga Valentina ya terminó uy vamos uno a uno wow mi amigo Misael ya terminó tan rápido Misael falta teléfono vamos Misael vamos Valentina ya terminó Diego ya terminó vamos mi amiga Arianna ya terminó muy bien faltan tres niñas Valentina y Arianna ya terminaron solo faltan tres niñas solo faltan tres niñas amigo Daniel ya terminó muy bien ¿cómo va mi amigo Nicolás? mi amigo Adriano ya terminó falta Lucio falta Nicol falta mi amigo mi amigo Adriano ya terminó falta Milan Nicolás Rafael ¿cómo se llama Oso? ¿cuál amor? ¿cuál? 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 es un molino molino es el cuarto dibujo es un molino recuerden que la palabra teléfono lleva tilde teléfono teléfono en la segunda es molino muy bien muy bien vamos vamos la otra la otra hoja también vamos muy fácil es la otra hoja solo tenemos que unir las imágenes vamos la otra la otra chicos la otra a ver la otra la otra también la otra sí leemos y unimos dime amigo Lucio muy bien amigo Lucio ya terminó mi amiga Ariana muy bien Ariana las niñas faltan tres niñas para que ganen las niñas ya acabó ya acabó mira mira muy bien ya acabó terminó muy bien faltan cuatro niños Nicole ya terminó faltan dos niños dos niñas vamos perdón faltan dos niñas no no vamos Lucio vamos vamos mi amiga Valentina Valentina ya terminó está muy bien chicos vamos es una moneda de las niñas me faltan Nicole y Lucero Nicole te terminó tú no Nicole ya terminó ya me enseñó ya me enseñó él es un genio muy bien vamos Nayara vamos Nayara ¿cómo va mi amigo Lucio? Lucio ¿terminaste? a ver enséñame tus fichas amor me tienes que enseñar las dos muy bien solo falta mi amiga Lucero y las niñas ganan Rafael también yo falta mi amiga Lucero y mi amigo Aníbal solo falta mi amiga Lucero y mi amigo Aníbal Nayara muy bien Nayara y falta mi amigo Nicolás Fini ya está Miss Fini ya está Aníbal ya está Valentina Valentina yo te tengo lista muy bien muy bien excelente solo falta Lucero solo falta Lucero y ganan las niñas vamos Lucero ya está Miss ya está Aníbal ya está Aníbal ya está mi mamí a ver Lucero enséñame enséñame finish 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 es un empate es un empate falta mi amigo Misael a ver las niñas todas a la cuenta de tres me enseñan su ficha ok 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 ok